¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué rico saludarlos en un video más de Pomi Hecho Arte! Soy Aira Jiménez y en el video de hoy te quiero enseñar una técnica un poco diferente a lo que te tengo acostumbrado. Te voy a enseñar cómo pintar estos hermosos elefantes que están hechos en cerámica. Lo primero que vamos a necesitar entonces son los dos elefanticos o las figuras que a ustedes les gusten en cerámica. Estos ya lo venden pues como realizado en el mercado y ustedes pueden elegir el diseño que prefieran. Personalmente me gustaron estos. Vamos a utilizar pintura acrílica, un pincel de cerda muy suave, plano y voy a utilizar acá una bandejita para descargar la pintura. Y pues hacer un poquito más sencillo el procedimiento. La pintura acrílica puede ser en cualquier marca pero les recomiendo que sí sea acrílica porque tiene una muy buena adherencia y no van a tener que dar un montón de capas. Acá como ven entonces estoy pasando con el pincel con un poco de pintura y vamos esparciendo. Esto es como hacer un barrido y realmente es hasta terapéutico porque ahí te va como desestresando. Por eso es un proceso bonito. Vamos a pintar uno solo de los elefanticos con este color blanco o bueno pues en este caso yo lo hice así. De todas maneras esto va siempre a gusto de ustedes y van a dar una completa capa en toda la pieza del primer elefántico. Van a dejarlo que se seque muy bien al aire libre y luego van a tomar el otro elefante y para este yo voy a utilizar un acrílico en color gris. Voy a pintar también dejando secar entre cada capa. Acá como ven al principio ella se ve brillante pero en el momento en que la pintura se seca nos queda completamente mate. Así como ven acá, miren que ahí pueden ver como la diferencia entre el blanco y el color base de nuestra porcelana. Vamos a usar barniz acuoso, yo utilizo el de la marca Franco Arte y les recuerdo que no es una sección patrocinada. Y vamos a aplicarle con un pincel de los mismos de la pintura a nuestros dos elefanticos. Miren como se nota ahí la diferencia. Esto es para darle una capa de brillo y de protección para poderlo limpiar sin que se nos vaya pues como a limpiar el color de la pintura. Miren como quedan hermosos, ya están completamente listos para que ustedes los pongan a decorar en el lugar de su casa que mejor prefieran. Y así es como quedan, miren que es muy sencillo. Espero que les haya gustado muchísimo, que se suscriban en mi canal y que me ayuden a compartir muchas veces este video. Nos vemos en un próximo tutorial.